El 47 Óyeme mi cuate vamos a bailar Parate volando a rocanrolear Que el rock de la cárcel va a comenzar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El rock todavía sabía dar al saxofón Dijémosle sonaba duro al trombón Man y batería se decía tocar Y toda la cárcel se puso a bailar El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar Seguro Gracias.